Todos los fiscales, desde Yuto, el ramal, la quebrada, así que contentos. Creo que acá hay tranquilidad y es lo que uno desea. Es una fiesta democrática y el pueblo se expresa. ¿Está llegando la gente que normalmente lo hace a esta hora o en hora de la tarde llega la mayor cantidad? El golpe es entre las 9 y media, las 11 y media, 12, después paramos un poco y a partir de las 4 lo no. Bueno, tenemos entendido que ayer hubo un inconveniente con uno de sus partidarios, con el presidente del Consejo Deliberante. ¿Qué es lo que pasó? Me enteré que hay una denuncia en la policía del seccional 17. Fue pegada con una trompada en el estómago una mujer. Creo que hay testigos, está la denuncia hecha. Lo único que les puedo decir. Bien, ¿es el único incidente? Sí, creo que sí, después no hay ninguno más, está obvio. Bueno, ¿qué espera para el ley de hoy? Bueno, espero que el pueblo elija y piense y que sea una fiesta en paz. La verdad que la Argentina en ese sentido cada día, cada elección va creciendo. Es un tiempo donde los viejos se mueren y lo nuevo aún no pueden hacer.